Nace sobre el futuro, desconozco de qué habrá. Es probable que las nubes, que nos vengan a apagar, nada temo de otro. Pues Jesús contigo está, yo vencí con ese dedo. Pues el sol es lo que ocurre. Muchas cosas te envolviendo del mañana. Con su amor, con su amor, se abre todo el tiempo. Que vivo, no sustento, nada sé. Nace el vida de las aves. Él también me cuidará. Nace el vida de las aves. Nace el vida de las aves. Sé que Cristo va conmigo. Sé que Cristo va conmigo. Muchas cosas no comprendo del mañana. Con su amor, con su amor, se abre todo el tiempo. Que vivo, no sustento. Que vivo, no sustento. Muchas cosas no comprendo De mañana Con soñar Corazón Amigo tengo En mi mano Sostendrá Muchas cosas No comprendo De mañana Con soñar Mas un dulce Amigo tengo Que mi mano Sostendrá Esa es la confianza Que tenemos en Él Que Él está con nosotros Aunque no lo sintamos No jugamos Pero Él está con nosotros Bienvenidos los presentes Bienvenidos los que nos están viendo Dios les bendiga En el servicio de varones Dirigido por varones Dios para todos su fe Dios les bendiga Nuestro hermano Isaac Como ustedes Amén El Señor les bendiga Sean todos bienvenidos Una vez a la casa del Señor Les voy a pedir para Que me ayuden a hacer una oración Para iniciar Este servicio Este tiempo Que es dirigido Por los varones Les voy a pedir Que me ayuden A orar Para que el Señor Sea con nosotros En este tiempo Así oramos Gracias Vamos a enseñar A orar Gracias Señor Gracias Señor Que te lo hagas Hoy Hoy Venga Te lo hagas Que te lo hagas Que te lo hagas Que te lo hagas Que te lo hagas El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, que ministryas están los que más padres de Dios. Gracias, Señor. así vamos a estar leyendo una escritura en el libro de San Mateo del 7 del 15 San Mateo del 7 del 15 al 20 vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice guardaos de los pasos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los que los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buen fruto pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo da buenos frutos dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis bendito sea la palabra del Señor yo estaba pensando analizando un poquito cuando estaba leyendo esta escritura estaba mirando la importancia que tiene toda persona que sigue al Señor no solamente con nuestros labios vamos a presentar al Señor sino también tenemos que tener como dice la escritura tenemos que tener el testimonio de nuestra vida y si José es importante porque las personas de afuera en nuestros trabajos ellos nosotros estamos mostrando el testimonio si es verdadero o falso y ellos se dan cuenta porque hoy estaba platicando un poco con los compañeros de trabajo y si y dijo dijo algo que si si tenía razón porque dijo bueno muchos dicen hablan pues dice dan muchos consejos pero esos mismos consejos ellos mismos no los toman para sí mismos en su vida y si a veces son verdades de que dice uno el Señor las usa y uno se queda pues si es verdad y cómo es posible que a veces la gente de afuera que no conoce pero Dios Dios los usa para que uno para que uno aprenda también y así también les voy a pedir si me ayudan a orar por los varones de esta iglesia local para que ahora lo que bueno les voy a pedir si pueden si gustan que me ayuden a orar para porque a través de los tiempos por el descuido mismo de nosotros nos hemos apartado un poco a veces del Señor y sabemos que el pecado lo que trae es la muerte espiritual y les voy a pedir si me ayudan a orar por nosotros los varones para que el Señor ponga ese sentir de que podamos continuar a seguir buscándolo a él para que no nos apartemos de su camino y para que no vaya a ocurrir alguna desgracia de que nos pierdan así les voy a pedir que me ayudan a orar por todos aquí nosotros los varones para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante que va a Dios eterno en este servicio pedir a tu Señor los varones de la iglesia solteros o casados glorificate Padre en sus vidas Padre más de los que no viven y toma su corazón y toma su corazón la deslibertad Padre la desaluda y desaluda y desaludamiento para que pueda venir a la alabar y adorar en este lugar glorificate oh Señor el Señor con tu poder Señor Señor sana su tierra sana su cuerpo sana su familia bendice su familia con tu paz y con tu paz glorificate lo que hay en ellos también a los esposos de nuestras hermanas que están en este lugar y no son salvos ahora salve Jehová le pido que tú los quebrantes tú los abrantes Señor para que puedan Señor venir a tu camino para que puedan entender que sólo en ti hay salvación sólo el peor es el camino para ir al cielo glorificate en ellos y sálvanos en el nombre de Dios por cada uno que está el Señor y el perro está limitado a hablar en el que más tu los sabes glorificate en mis filas también tú seas Señor el que sea honrado y te pido por estos valores que te presentes derrama con el Señor y el entendimiento de gloria a Padre sobre nada con ellos para el Señor que entonces les bendice cuándo pareces que te presentes y te pido por el Señor glorificate en mis filas cuándo 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 Señorías, Señoras y Señoras y Señoras y Señoras y Señoras. Señoras y 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 Señor Señor, a Dios le va con todo su corazón, porque a quien usted va a adorar es el que le da la vida día a día y el que le da a los cielos y la tierra. Así es, vamos a gustar alabando a nuestro Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Aleluya, en santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y en mi corazón. Y le postro en tu presencia, en esta nación. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!